Para todos los guitarrones Cuando voy por la calle Todos murmuran al mirar Que yo estoy acompañada De mi gordito Ramón Cuando estoy en el mercado Todos murmuran al mirar Que yo vivo enamorada De mi gordito Ramón Todas mis amigas dicen Deje de ese gordiflor Búscate un hombre puesto Que no sea un guitarrón La gente murmura Que gordo tan feo Gordo descuadrado Parece un guitarrón La gente murmura Que gordo tan feo Gordo descuadrado Parece un guitarrón Ese guitarrón al que todos critican Ese guitarrón al que nadie le gusta Ese guitarrón al que nadie recibe Yo le encuentro su sabor Ese guitarrón al que todos critican Ese guitarrón al que nadie le gusta Ese guitarrón al que nadie recibe Yo le encuentro su sabor Me lleva, me desayuno a la cama Y me dice, que me quiere mucho Me saca, a pasear donde quiera Y me llena, de muchos cariñitos Pero nadie se imagina, que cuando llega la noche Ese guitarro un feito, se vuelve todo un león Pero nadie se imagina, que cuando llega la noche Ese guitarro un feito, es todo un león, papacito Ese guitarro un feito, es todo un león, papacito Nadie recibe, yo le encuentro su sabor Me lleva, me desayuno a la cama Me dice, que me quiere mucho Me saca, a pasear donde quiera Me llena, de muchos cariñitos Pero nadie se imagina, que cuando llega la noche Ese guitarro un feito, se vuelve todo un león Pero nadie se imagina, que cuando llega la noche Ese guitarro un feito, es todo un león Pero nadie se imagina, que cuando llega la noche Gracias por ver el video.